¡Adiós! 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 ¡Adiós mira a Pompeye! ¡Mira a Pompeye! ¡Mira a Pompeye! ¡Adiós! ¡Pole! ¿Te acuerdas? ¡Sí! ¡Cole! ¿Qué puede hacer? ¿Qué puede hacer? Muchas gracias. Mira, mira dónde está él. El budito. Mira 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 el budito. Ahí. Y usted, ¿eh? ¡Jé! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien!